Y es que seis personas fueron enviadas al hospital luego de un choque en cadena sobre Lee Boulevard temprano o en la mañana. De acuerdo a la información de la Patrulla de Caminos de Florida, una SUV conducida por Brittany Jackson de 25 años chocó contra otra SUV que intentaba doblar en Westgate Boulevard. La joven, junto a otros cinco pasajeros, tuvieron que ser trasladados de urgencia al Leigh Memorial Hospital. Las razones del accidente están siendo investigadas por las autoridades y las víctimas ingresaron al hospital con heridas de distinta consideración, politraumatismos en todo el cuerpo, en su mayoría.